A ver un grito Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu raíz Y que hay momentos que deseadas a tu muerte Acá enteró Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre ellas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que con el mes por tu maldito amor ah el día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa vallera me lograste en lo que he hecho Y yo caí en tu terapia ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Y en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Ojalá Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Como si no es más buena Que te dé Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado De tú Nunca más Volvería a molestarte Te adoré Te perdí ya un olor Cuántas cosas Quedaron prendidas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Te dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y te olvides Y te olvides Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre De tus penas Y te olvides Y la vida De vista De suerte Yo no sé Si tu ausencia Si tu ausencia Que tengo Que tengo mi pecho De acero Pero nadie Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Sin saber Hasta donde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Yo no sé Cómo voy Y apagarlas Hasta las Que te va a ayudar Muy bonito Este amor apasionado Anda todo al amor atado Por el mundo Voy camino A la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso Al corazón Y a México Tenemos que volver A ver Ahora sí Ya nos hicieron el honor De cantar con nosotros Cada vez que les pedimos Pero este pedacito De canción para mí Es muy especial Creo que el día Que me estén sepultando La van a cantar Todo mundo En televisión O donde quiera Que estén viendo Espero que falten Muchos años todavía Pero vamos a escuchar Un aplauso Un aplauso No Un ensayo Un ensayo Cuando yo termine La frase Larga 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 Ahora sí Sin que se quede Uno solo Sin cantar Con nosotros Si aquel Si aquel Que esté al lado De ustedes Abajo En medio Y a mero Arriba Sin que se quede Uno solo Sin cantar Y aquel Que esté al lado De ustedes Y lo oigan Que sea El tarugo Y no cante Por favor Dele un Codazo En las costillas Para que si no Canta De perdida Que puje Pero que se oiga Igual de bonito Con todos Los que nos hicieron El favor Esta noche De cantar Con nosotros Ahí les vamos Y volver 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 Más fuerte Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó El momento De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 No los oigo ¡Volver! 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a Venezuela Si Dios me da licencia Tengo que volver Y volver, volver Alucinado por la muerte Quiero volver, volver Quiero volver ¡Suscríbete al canal! Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré. Voy a luchar hasta tener intent entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente. Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen mucha gente. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos. Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. ¡Suscríbete al canal! Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen mucha gente. Mi amor es para ti, mi amor es para ti, mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos. Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Hermoso cariño, 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 hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos y decirle felicidades por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo, sin excepción, venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho, todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable mi presencia, no estás Le dije, le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la colina Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Gracias Tengo que olvidar su amor Si me caigo soñando Su cariño me hace daño Para qué vivir así No quisiera verla más Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Se largó con mi cariño Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente Es tu camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Ahora me salvé Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y vendemos por ella Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Pautitar la faena Gracias señor Muchas gracias señor Muchas gracias Gracias a usted don Vicente Porque justamente Las personas Y los grandes artistas Que son humildes Con su humildad Y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias don Vicente Gracias Que se oiga el grito Prebala Vámonos Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara A la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo Que tal, qué tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara A la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Pero compara bonita, bonita Compara su compañero Salazar Ánimo viejito Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo le suplico compañero Que no hablen mi presencia Gracias Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No quedo No puedo No puedo No vas para mí hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño aunque nalgastes una canción que le gusta mucho a la señora el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien yo quise enamorarme qué daño puedo hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti pero qué puedo hacer si yo te quiero déjame vivir de esta manera que yo te quiero tal y cual sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente estoy mi amor que nunca me querrás tal vez mañana yo despierta solo pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando no me despiertes tú una vez y así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí y no hay necesidad que me desprecies tú ponte en mi lugar a ver qué harías la diferencia entre tú y yo sería corazón que yo en tu lugar si si te amaría si yo en tu lugar Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Mejor será para ti Mejor será para ti La barca en que me iré Que siempre te dé amar Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Me moriré de hastío En esa cruz de amor Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Él tenía los ojos buenos Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Mi hijo viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo El disco se llama El hombre que más te amó Yo le identifico mucho Con mis pésimos y mi hija Yo le identifico mucho Por ser un señor Le dedico mucho Con Alejandro Que le dan La misma pared Que yo le siento Y de tanto andan por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Trío Remembranza Y el último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Le diste un abrazo Y con el rostro triste Me dijiste adiós No pude aguantarme Y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años Muchos, muchos, muchos años Y no sé dónde estás No sé si eran tuyas No sé si eran mías Lágrimas drogué Lágrimas amargas Que humedecieron mis labios Cuando te besé Y con voz quebrantada Me dijiste te quiero Y quise enloquecer Oye Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca te olvidé Me rosa Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré Lágrimas lloré La vida no es color de rosa El último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar Y te sigo llorando Sigo llorando Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Repita Gaby Remembranza Con su permiso Repita Gaby 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 Galagosa viejo La vida no es Alexandra Al tu voz Queاع ¡ Âgrimas lloré Ya no ¡Que se sienta el aplauso para remembranza! ¡Cultura papá del monte! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Cultura papá del monte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.